Declaración final de este foro contra la conjura mediática contra Venezuela. Basta de agresión a Venezuela. Nosotros, escritores, periodistas, investigadores y militantes anticapitalistas reunidos en el foro internacional conjura mediática contra Venezuela, celebrado en Caracas los días 5 y 6 de junio del 2014, hemos debatido sobre la función actual de las transnacionales de la comunicación, hoy empeñadas en tergiversar la realidad venezolana. Tal como se muestran innumerables ejemplos, entre los más recientes, la invasión a Libia, el ataque mercenario extranjero contra Siria y la injerencia en Ucrania, este accionar coordinado de la prensa transnacional antecede a acciones de extrema violencia, invasiones o formación de ejércitos mercenarios para provocar enfrentamientos civiles a gran escala. Por tanto, uno, denunciamos la campaña de satanización en contra de la revolución bolivariana, Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. Dos, denunciamos además que esta campaña constituye el preámbulo de una intervención armada, invasión y opresión contra Venezuela. Tres, trabajamos para que nuestra comunicación sea cada día más efectiva frente al actual escenario de manipulación mediática y para ello proponemos impulsar otros métodos alternativos de comunicación a partir de la certeza de que estamos ante una batalla política trascendental cuyo protagonista principal es el pueblo organizado en su accionar político antiimperialista y anticapitalista. Cuatro, proponemos la creación de un frente internacional de comunicadores por la paz y por la vida que agrupe a quienes ejercen esta labor en diferentes países para consolidar un periodismo ético y de calidad profesional que no se preste para el desarrollo de climas de desestabilización y terrorismo psicológico. El frente desarrollará las siguientes tareas. A. Creación de una red de colaboración contra la conjura mediática que padece Venezuela que permita socializar contenidos, información, contactos y experiencias. B. Diseño y creación de alternativas propias, plataformas, soportes y servicios de seguridad informática que permitan independencia tecnológica de los emporios de producción capitalistas. C. Coordinar con organizaciones y gobiernos de la región mecanismos para la difusión de la realidad venezolana, especialmente a través de medios alternativos y redes sociales. Cinco, proponemos que se convoque con carácter de urgencia una reunión extraordinaria de ministros de comunicación del ALBA y de otros mecanismos regionales de integración para el diseño de estrategias comunes que permitan contrarrestar la ofensiva mediática imperial contra nuestros pueblos. Seis, nosotros, escritores, periodistas e investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Francia, México, Uruguay y Venezuela. Y, por último, invitamos a los comunicadores de todo el mundo a estar atentos frente a la mentira, a no descansar en la batalla por encontrarnos en la verdad. Hoy, aquí, en la tierra de Simón Bolívar, de Hugo Chávez Frías y la revolución bolivariana, y cada día en donde los pueblos luchen por su libertad y su independencia. Caracas, 6 de junio de 2014. Gracias. Bueno, ustedes saben que yo estuve pensando que... ...que... ...que... ... ... Bueno, está bien. Bueno, entonces, bueno, amigos. Está bien. Muy bien, yo decía que todo esto pareciera que forma parte. Hay un cuento. No, decía que lo que está pasando no es nada nuevo, porque si uno se pone a recordar, en el periodismo, en la comunicación, hay un cuento de William Randolph Hearst, cuando estalló el mine allá en Cuba, que él parece ser que mandó un caricaturista que dibujara, un fotógrafo, y el señor llegó hasta allá y después le mandó una nota, decía, mira, aquí no hay guerra, aquí lo que hay es un barco, que estalló un barco, y William Randolph Hearst le dijo, mira, tú mándame la foto que yo pongo la guerra. Eso sigue pasando, y eso es lo que usted, prácticamente, si uno se pone a ver en serio, es el mismo comportamiento, ¿no? Es lo mismo, fíjense que hay un libro que se llama El Todopoderoso, de Irving Wallace, donde quiebra un periódico en Los Ángeles, y viene un empresario y lo compra, y de repente el periódico se convierte en el periódico más vendido en Los Ángeles. Y el tipo era inteligentísimo, el tipo preguntó, ¿quién es el criminal más famoso que está en la cárcel? Buscó un tipo que violó, torturó, asesinó un gentío. Entonces el tipo, bueno, ese tipo esta noche se va a fugar. Vamos a buscar, lo ayudó, ayudaron a fugar, él creaba las noticias, y el tipo se fugaba, de madrugada, y el otro día en la mañana salía su periódico, el único que tenía la noticia era su periódico, porque ya él había pagado y sobornado a un montón de gente, y aparecía en la primera página, se fugó al principal criminal de Los Ángeles. Y entonces, para que ustedes vean, es decir, que lo que decíamos de la mercancía, si uno es capaz de crear una noticia y tiene un medio, indudablemente que al poco tiempo uno termina multimillonario, porque de eso se trata en un medio, ¿no?, como negocio. Entonces uno se pone a ver todo lo que está pasando y el comportamiento es el mismo. También un poco como decía William Ospina en una de sus conferencias, que una vez parece ser que cuando estaba preso Napoleón, bueno, en la isla de Elena, un medio decía, bueno, un día se fugó, y me parece un titular en la prensa que decía, se fugó al tirano de la isla de Eva. Y después, avanza el tirano, al otro día, avanza el tirano hasta París, hacia París. Y cuando ya estaba allí, él dice, llegó el héroe a París. Entonces ustedes ven el comportamiento, ¿no?, es la cosa que uno se pone...